Jonathan Pérez es otro de los jugadores que le dice adiós al Valledupar Fútbol Club. Ahora pasará a otro club de la B, el Unión Magdalena. Sorprendido, pero a la postre tranquilo. Sabemos que esto es la ley del fútbol y es así. El entrenador de los Vallenatos, Hugo Arrieta, habló sobre los jugadores que se han ido y la preocupación que existe por el próximo torneo. Pero de pronto un poquito inconforme porque se está yendo gente y no está llegando, no nos ha llegado nada, preocupado por esa parte. Pero bueno, hemos tenido paciencia ahí, vamos a tener tranquilidad. Y peor aún, los que han llegado a los senos cesarenses no han dado la talla. Nos llegó gente, pero nos llegó mucha gente nueva, gente que no tiene un recorrido, que no tiene una historia futbolística y no nos ha llenado. La gente que ha llegado no nos ha llenado, esperemos que antes del inicio, en una semana después que arranquemos, podamos contratar gente que aspiremos que nos vengan a aportar aquí a la institución. El Valledupar Fútbol Club trabaja de manera continua hasta el 10 de diciembre cuando llegue el receso de vacaciones, para luego madrugarle a la pretemporada el 3 de enero de 2014. El Valledupar Fútbol Club trabaja de manera continua hasta el 10 de diciembre. El Valledupar Fútbol Club trabaja de manera continua hasta el 10 de diciembre.